En los deportes, hoy en W Radio nos vamos a hablar con Lucas Medina, uno de los pilotos colombianos que nos va a acompañar y que va a estar en las 24 horas de México con el equipo Colombia Motor, un equipo de cuatro pilotos colombianos que nos van a estar representando en esta carrera de resistencia de 24 horas. Lucas, ¿cómo se han preparado para esta carrera y por qué es importante tener un equipo de solo colombianos en México? Bueno, muchas gracias por tenerme acá. Bueno, la verdad que es increíble que todo este trabajo se haya logrado de parte de todos los papás, de todos los pilotos. Yo creo que es un proyecto que durante muchos meses se estuvo trabajando y bueno, que al final se logró. Entonces estoy muy contento de que el equipo sea colombiano, yo creo que hay que marcar mucho eso, de que todos somos colombianos, que el deporte en Colombia es magnífico, somos muy buenos pilotos y sé que vamos a hacer un muy buen papel y demostrar a nivel internacional que Colombia es un país lleno de deportistas que son excelentes. Por otro lado, es una carrera muy difícil, dos años atrás tuve la oportunidad de correrla y bueno, quedamos terceros y este año es el desquite para poder ganarla y dedicártela de cumpleaños. Entonces, muy contento de que podamos formar este equipo lleno de colombianos y que para próximas generaciones más pilotos colombianos puedan reemplazarnos y seguir este hermoso proyecto que tenemos. Bueno, Lucas, ¿cuándo va a ser esta carrera de 24 horas? ¿Cuáles son los otros pilotos que te van a acompañar y cómo pueden seguir las personas esta carrera de las 24 horas de México? Claro que sí. Bueno, el equipo está conformado por Juan Felipe Pedraza, Marco Vargas y Nico Fondrini y yo. La carrera va a ser transmitida por YouTube, por el canal oficial del campeonato que se llama Noti Autos. Ahí van a estar transmitiendo la carrera y está por confirmar si la van a transmitir por Fox. Todavía no sé, pero creo que sí. Y nada, muy contento con todo y ojalá nos vaya muy bien. Bueno, pues 12 y 13 de diciembre estarán nuestros pilotos colombianos de Colombia Motor acompañando, representando a nuestro país en estas 24 horas de México. Gracias por ver el video.